En Antioquia los embalses están en 95% de su nivel, cuando apenas está empezando la segunda temporada de lluvias. Usualmente la comunidad tiene un imaginario de que las empresas abrimos con puertas y estamos generando esas inundaciones. Cuando se presentan inundaciones ocurre esa consecuencia de la ola invernal. Además de ser usados para la producción de energía, los embalses suministran aguas para consumo humano y son mecanismos de control durante el invierno porque allí se retienen aguas que después se pueden usar. Estamos vigilantes de cuántos caudales ingresan, cuánto caudal está saliendo y cuando vemos que hay una situación importante que puede generar alguna consecuencia aguas abajo por la ola invernal activamos a los comités, les damos señales a estos comités locales de emergencia. En Antioquia existen 13 embalses, 10 de EPM y 3 de Isahem. Con ellos el 64% de la energía producida aquí sale del agua.